La canción, vamos a por la número 43 No, perdón, sí, 43, como el licor ¿Os acordáis del licor? Vamos Sí, la canción 43 ¡Venga, vamos! Esta canción sí que me va a ir Sabes que con qué hay que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ti, en fiatita, que me dañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que estoy de razones para despeciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Que alguien te pregunte Que no me quise Y ya que te engañaba Que fui lo de vos Echame a mí la culpa De lo que pase Púbrete Púbrete tú Púbrete tú La espalda Convido Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Gracias, mi amables